Y bien, el canal de Panamá ampliado superó las primeras pruebas y estará listo, dicen, para el año 2016, pese a las dificultades que atravesó el consorcio, que ha adelantado ya los trabajos. Tras superar las primeras pruebas, se prevé que el nuevo canal de Panamá ampliado esté listo para 2016. Según el consorcio que adelanta los trabajos, el 95% de las obras han concluido. Todo ello a pesar de ciertos contratiempos durante los trabajos, entre ellos fisuras aparecidas en uno de sus muros, que despertaron dudas sobre la durabilidad del proyecto. Ahora las pruebas continuarán al menos por tres meses antes de empezar las prácticas con barcos, de cara a inaugurar finalmente la ruta en abril de 2016, un año y medio después más tarde de lo originalmente previsto. ¡Gracias!